Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más en Bemanía. En este video vamos a analizar qué tanto daño le hacen las malas noticias al Bitcoin. Qcoin esta semana fue hackeado, la Comisión de Futuros de los Estados Unidos acaba de anunciar cargos en contra de los directivos de BitMEX y como me imagino que todo el mundo sabe a este punto, el presidente Donald Trump acaba de dar positivo en COVID-19. Entonces vamos a ver este tipo de noticias, qué repercusiones puede tener para el Bitcoin y las principales criptomonedas en los próximos días. Si te gusta este video regálanos un like, trate de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bemanía. ¡Comencemos! Y no se despeguen porque al final de este video les tengo dos recomendaciones muy buenas en Netflix para que las disfruten este fin de semana. ¿Qué ha pasado con el mercado cripto estos días? Bueno, como ves, estamos en rojos en estos momentos, en las principales criptomonedas, que la verdad no son esas caídas tan profundas como muchos estaban anticipando, pero que sí obedecen a un comportamiento muy similar que ha tenido la mayoría de los mercados a nivel mundial. Para ponerlos en contexto, esta semana Qcoin, una plataforma que yo sé que muchos en nuestra comunidad Inbemanía utiliza, fue hackeada, les robaron aproximadamente 200 millones de dólares en criptomonedas y pues la mayoría de ellas fueron en Ripple y en las criptomonedas basadas en el protocolo RC20 de muchos de esos proyectos DeFi. Entonces ya uno va ahí como organizando ese rompecabezas, ya que cada vez más, y acá pues obviamente lo anuncia muy claramente, la forma de hackear está siendo muy sofisticada a altos niveles informáticos y esto hace que cada vez más sea más difícil para todas estas empresas de seguridad informática y pues para estas plataformas obviamente tratar de protegerse frente a esas arremetidas de los hackeos. Entonces esto ha encendido mucho las alarmas, precisamente en cómo redoblar más este tipo de ataques informáticos a un alto nivel, pero también para evitar que estas monedas, digamos, robadas sean vendidas en otros mercados. Entonces en estos momentos, o a escritura, digamos, al momento que se hizo este artículo, pues se dice que no ha sido posible vender ese dinero robado, ya que pues obviamente todas las demás plataformas o los fondos de inversión están prácticamente sellados y no permiten y tal vez la única fórmula que tendrán ellos es posteriormente venderlo en el mercado negro como funciona cuando se roban una pintura o una joya en un museo. Pero cada vez más se hace más complicado porque pues obviamente se hace un rastreo muy minucioso de todas esas criptomonedas y más aún cuando son robadas. La segunda noticia que pues estalló el día de ayer y que tuvo repercusiones en el día de hoy es que la Comisión de Comodities y digamos de intercambios de futuros de los Estados Unidos, más conocida como la CFC, pues anunció cargos en contra de los directivos de BitMEX por dos razones fundamentalmente. Primero, porque ellos no han seguido las políticas o las regulaciones americanas en torno a la prevención del lavado de activos. Y segundo, porque aún cuando ellos se encuentran basados o están, digamos, en Hong Kong, siguen recibiendo usuarios americanos en su plataforma de intercambio, digamos, por márgenes. Entonces, esto hace pues que claramente está violando la regulación americana en donde solamente las compañías o los brokers o todas las empresas de intercambio de este tipo de activos, no solamente de Bitcoin, sino de cualquiera que quiera realizar este tipo de, digamos, de plataformas donde puedes hacer este tipo de trading, pues tienes que estar basado por una regulación americana. Al contrario, no puedes operar en el país. Y ellos, pues básicamente han estado violando esos dos ítems y es obviamente la causal de por qué en estos momentos ellos se encuentran con problemas ante, digamos, la jurisdicción americana. Esto ha hecho que, digamos, uno de los principales consecuencias es que ha caído toda la cantidad de Bitcoin que se encontraba depositada en BitMEX. Vemos cómo al día, digamos, de hoy, esta mañana, pasó de los 23,200 Bitcoins y cayó a mediodía de hoy a 7,200 Bitcoins que están en esa plataforma. Entonces, la caída ha sido dramática, obviamente, porque muchos, la mayoría de los usuarios quieren salir de ahí corriendo, fugarse, porque pues quieren evitar que tal vez se cierre o que haya algún tipo de problema y sus fondos, obviamente, queden atrapados en BitMEX. La última noticia que ha, obviamente, estallado a nivel mundial en los principales medios es que, pues, el presidente Donald Trump dio positivo en COVID-19 y, pues, obviamente esto genera, pues, una gran turbulencia política por lo que significa. Porque, pues, obviamente sabemos que el presidente Trump decía que esto era un mito, que esto no era realmente, digamos, una enfermedad real y que obedecía a, digamos, un entramado que se estaba creando en la izquierda radical para afectar sus elecciones. Pues, entonces, ahora ese mito le ha dado a él, ha sido infectado por ese mito y ahora ya se convirtió en una realidad, sobre todo porque él ha sido una de esas personas que ha sido abanderado de no utilizar el tapabocas y, pues, ahí está claramente las consecuencias. Entonces, esto más, obviamente, más allá del impacto en términos de salud que puede tener el presidente de los Estados Unidos, que ya de por sí genera una incertidumbre, el impacto que puede tener en las elecciones en sí del país, ya que, pues, muchas de esas banderas que utilizó o que ha estado utilizando el presidente en contra del COVID, pues, se caen con su realidad y es que en estos momentos se encuentra infectado. Entonces, vamos a ver estas tres noticias qué repercusiones han tenido en el precio del Bitcoin, por lo menos en el día de hoy. Y vemos que, pues, obviamente, como lo estábamos viendo anticipadamente, pues, solamente ha tenido una variación de un 0.50%. Es decir, en el día de hoy simplemente ha tenido una caída muy mínima, tal cual como, vamos a ponerlo acá rápidamente, en velas de un día, y vemos como, digamos, de esta que fue ayer a esta, pues, realmente la caída ha sido muy mínima. Como ves, es de 0.50%. Y esto, en realidad, es muy interesante porque, si ustedes recortarán, o tal vez las personas que ya llevan mucho tiempo en nuestro canal, cuando en el 2018, final del 2017, había una noticia de este tipo, pues, normalmente, digamos, la volatilidad o las caídas eran impresionantes. Veamos, caídas de 20, 30, 50%, pues, digamos, de Bitcoin o de otras criptomonedas. Y ahora, pues, como ves, en términos generales, son caídas muy mínimas. Y eso, pues, obviamente nos muestra que hay ya una madurez en este mercado, que a pesar, digamos, de lo que pueda suceder con estas tres noticias, que pueden, obviamente, afectar directa o indirectamente el mercado cripto, en realidad no ha habido mayores niveles de corrección. Es decir, tenemos las correcciones que hubieran existido sin estas noticias, digamos, esta semana. Entonces, eso claramente creo que, a pesar de lo que ha sucedido con esta corrección, nos muestra como un parte positivo dentro de toda esta situación. Ahora, ahora que ya estamos viendo, obviamente, el Bitcoin, veamos o analicemos un poco de lo que está pasando por estos días. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que si efectivamente tenemos una corrección, pero que si lo vemos en velas de una semana, pues, la verdad es que, digamos, la tendencia es positiva. Por ejemplo, si lo comparamos con lo que estaba pasando entre julio, agosto, septiembre, noviembre del año pasado, en donde cada vez más teníamos niveles inferiores más bajos, pues, en estos momentos, a pesar de toda, digamos, esta corrección que hemos tenido, todavía nos encontramos en niveles superiores. Es decir, desde, bueno, si lo ponemos, obviamente, desde el nivel más bajo en marzo, pero, por ejemplo, si lo ponemos ya luego, esa subida que tuvimos acá y esta corrección en mayo, cada vez más tenemos niveles superiores. Entonces, esto muestra que, a pesar de todo lo que está sucediendo, todavía estamos en una tendencia alcista. Y es por eso que ahí, yo siempre les he dicho y les he recalcado que no traten de ver el Bitcoin en velas de un minuto, de cinco minutos, de quince minutos, sino traten de verlo en la película completa, porque eso te muestra, en realidad, cuál es el rumbo que lleva, a pesar de cualquier coyuntura que exista. Ahora, dentro de este panorama que tenemos, algo también muy interesante que está pasando con el Bitcoin es que se está moviendo entre esos máximos de 12 mil dólares, que es este techo que ves acá, y los 6 mil 800 dólares. Entonces, como ves, prácticamente como un túnel de fluctuación que se ha estado creando a partir de estos pisos históricos que ha tenido y que ha estado repitiendo. No estoy diciendo que va a llegar a los 6 mil 800, sino que siempre es bueno ubicarnos en el mapa por dónde puede ir el mercado y en dónde nos encontramos y hacia dónde va. Entonces, claramente, ha tocado ese piso, digamos, perdón, ese techo de los 12 mil, que efectivamente coincidió con resistencias anteriores y acá es donde nos encontramos en estos momentos. ¿Y qué puede pasar con el Bitcoin para los próximos días? Bueno, el Bitcoin ya rompió ese nivel de soporte que tenía más o menos en los 10 mil 500 dólares, que pues obviamente correspondía a esta resistencia que tuvo en septiembre, digamos, entre el 21 al 23 de septiembre y pues ya rompió acá, se encuentra en estos momentos en un rebote para tal vez seguir con mayor fuerza y entonces llegar al menos a este soporte entonces inmediato de los 10 mil 200 dólares aproximadamente. Yo honestamente lo estoy esperando y tengo órdenes, creo que aquí también lo he comentado en anteriores videos, más o menos en los 9 mil 200 dólares, que es este nivel que ves acá, que he puesto acá en este rectángulo, más o menos entre los 9 mil 400 y los 9 mil 200 dólares por lo siguiente. Y es que obedece a una lógica que, a ver, si digamos nos remontamos y esto es una clave que les doy para analizar cualquier gráfica, normalmente cuando uno está analizando cualquier mercado, lo primero que debe ver es cuáles son esas áreas en donde el mercado ha estado manipulando mucho, ha estado teniendo estos zigzags, ha estado fluctuando mucho, porque normalmente es cuando el precio regresa a esas áreas. Entonces, si el precio estuvo, por ejemplo, mucho tiempo en esta área de acá, por simplemente dar una idea, estuvo mucho tiempo aquí manipulando, entonces luego el precio sube, luego el precio cae, pero como ves, acá vuelve y tiende a regresar, a estar fluctuando nuevamente. A ver, y así pues, digamos, les puedo mostrar muchos ejemplos, vamos a ver, por ejemplo, otro por acá. Ah, bueno, acá, acá mismo, tenemos acá que estuvo, digamos, manipulando mucho tiempo acá, subió, estuvo haciendo todo esto, pero luego, como ves, estuvo regresando acá para efectivamente, porque acá, obviamente, estuvo creando muchas órdenes de compra y luego, pues, obviamente, tiene que volver a regresar para poner niveles más bajos, luego otra vez subir y efectivamente llevarse todos esos stops acá, eso obedece a manipulaciones que se hacen en el mercado. Pero el punto con todo esto es que, pues, a pesar, digamos, de esa subida que tuvo el Bitcoin, como ves acá, digamos, en rango generales, todavía, luego de toda esta fluctuación, esta manipulación que existió acá en estos niveles, entre los, incluso máximos, entre los 9.600 dólares, 9.000 dólares aproximadamente, para ponerlo, pues, en máximos históricos, luego subió, digamos, ya se liberó toda esa carga de órdenes y todavía no ha regresado a esta área de acá, que es efectivamente para poder romper este nivel, este nivel acá de manipulación que existió y después de aquí sí podría, entonces, existir todo un crecimiento. Entonces, como ves, eso es más o menos, digamos, dentro de, ya de un análisis mucho más de cómo se comportan los institucionales en la manipulación de los mercados, pues, todavía podría obedecer a este tipo de escenarios en donde el Bitcoin regrese acá para ahí sí luego tener ese rebote. Vamos a ver qué sucede, pero yo tengo unas órdenes ahí puestas por si de pronto se da el caso, obviamente. Quería también compararles con la caída que tuvo, digamos, Nasdaq. Como ves, es aproximadamente en estos momentos de incluso, a ver si lo ubico acá, sí, más o menos como un 2.67%, mucho más que el Bitcoin que ha sido de 0.50%. Entonces, como ves, el Bitcoin, a pesar de la gran noticia y de todo lo que ha pasado también, como tal, en el mercado cripto, pues, no hay mucho de qué preocuparse porque la caída no ha sido tan fuerte. A ver qué más hay acá. Ah, bueno, y en el largo plazo, obviamente, esto que estaba analizando del Bitcoin, pues, es obviamente mucho más en el mediano-corto plazo, porque en el largo plazo la situación es mucho más interesante y es que tenemos unos crecimientos enormes, por ejemplo, en el número de direcciones activas de Bitcoin, es decir, de gente que efectivamente utiliza sus direcciones para enviar y recibir Bitcoin. Y esto, pues, claramente muestra sobre la actividad que tiene la red como tal, más allá de ser un activo de inversión, sino en sí la red descentralizada sí está funcionando y cada vez más tiene más usuarios efectivamente utilizándola para su día a día, para sus negocios. Y finalmente, si hacemos un balance de lo que fue septiembre, aprovechando que estamos comenzando octubre, pues, el balance en las principales criptomonedas no es positivo. El 93% de las monedas del top de las 250 criptomonedas de este mercado, pues, tuvieron caídas. Y esto, obviamente, sobre todo muestra cómo ese tema de esos proyectos basados en el protocolo RC-20 de Ethereum, sobre todo todo ese hype que se generó en el tema de DeFi, sobre todo entre agosto y principios de septiembre, pues, durante todo este mes empezó a desbolonarse y claramente, pues, ha tenido muchas caídas. Hemos visto cómo, por ejemplo, Yarn Finance, Synthetix, Val, bueno, la mayoría de todos estos proyectos de DeFi han tenido correcciones en el mes de septiembre. Y esto, contrario a lo que muchos piensan, que puede ser negativo, pues, puede ser una principal, digamos, oportunidad para esas personas que tal vez todavía no han entrado en el mundo cripto, o que quieren incrementar su posición, porque aquí es donde efectivamente tenemos que aprovechar para comprar. Es decir, si estamos pensando en comprar en esas correcciones para ir incrementando, si digamos, y pues ir obviamente en este tema del costo promedio, ir aumentando, y pues de esta manera ir cada vez más perfilándonos para aprovechar esas rentabilidades en el largo plazo, pues en estos momentos es un claro momento de efectivamente comprar, porque, pues, por ejemplo, todos estos niveles que ves acá inferiores a esta línea negra muestran cuando, digamos, ese ratio entre niveles más altos y niveles más bajos en los últimos 30 días para ver que la balanza se encuentra entonces en un mercado bajista. Entonces, efectivamente, ves cómo estamos ubicados en este tipo de, digamos, de momentos que si, digamos, tú miras en fechas estos puntos en los que estuvo claramente caído, vas a mirar luego los precios de esas criptomonedas que a ti te llama la atención invertir y te vas a dar cuenta que fueron niveles bajos que tuvieron. Entonces, es obviamente el momento muy interesante para entrar y luego aprovechar esos incrementos en la valoración y ya obviamente ahí obtener una rentabilidad. Entonces, contrario a generar incertidumbre, es cuando el inversionista profesional o institucional está mirando para efectivamente incrementar su posición y de esa manera aprovechar los cambios del mercado. Porque si vemos, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, porque como les digo, puedes analizar del mismo modo cualquiera de esas criptomonedas que tú quieres invertir en este momento. Por ejemplo, Ethereum en relación al dólar, pues, luego de ese nivel máximo que tuvo unos 470 dólares que obedece precisamente a ese hype que tuvo con todo ese tema de los proyectos DeFi acá en este punto en donde pues todos estaban como locos creando, invirtiendo en este tipo de criptomonedas basadas en el protocolo de RC20 y eso hizo obviamente que naturalmente aumentará la valoración en Ethereum. Pero luego que se cayó ese hype, pues también el precio del bit de Ethereum ha caído y se encuentra en una situación envidiable por lo siguiente. Porque como ves, pues estos son, digamos, dos también resistencia y piso que ha tenido Ethereum históricamente con relación al dólar y que puede existir pues obviamente acá una oportunidad muy interesante de rebote que puede existir si efectivamente para en el largo plazo incrementar una posición que podría ser más o menos en ese nivel de los 300 dólares que coincide con estas resistencias que ha tenido anteriormente incluso este piso que tuvo en octubre del 2017. Y obviamente ya luego de tener, digamos, toda esta tendencia alcista que lleva que pues cuando tocó obviamente ese piso en marzo de este año más o menos en los 100 dólares. Entonces como ves, lleva una tendencia alcista y está teniendo una corrección típica del mercado para luego incrementar, acumular y efectivamente despegar. Entonces, repito, contrario a lo que muchos pueden pensar pues pueden ser en estos momentos incluso muy interesantes para entrar en compra y luego pues aprovechar lo que pueda pasar con estas criptomonedas en el mediano plazo. Entonces repasa esos proyectos que te llaman la atención y luego mira en gráfico con todos estos recomendaciones que te di para que a ver si de esa manera pues puedes aprovechar y tomar mejores decisiones de inversión. Y finalmente, quiero hacerles dos recomendaciones ya de despedida. El primer documental se llama El dilema social. Creo que de pronto ya algunos lo han visto. La verdad está muy bueno porque tiene que ver con todo este tema tecnológico que vivimos y esa adicción que tenemos a las redes sociales. Como obviamente esto ha generado una baja o digamos afectar nuestra autoestima, altos índices de depresión, de ansiedad sobre todo juvenil y como efectivamente cada vez más nos estamos radicalizando mucho más en nuestras posiciones políticas, religiosas, raciales, sexuales, en fin. Entonces, en vez de tal vez, y este es el dilema que existe, en vez de las redes sociales unirnos en el largo plazo lo que ha hecho es distanciarnos, polarizarnos y cada vez más pues estamos como más digamos criticándonos y estamos encabronados por llamarlo de alguna manera con el sistema y con el que piensa distinto. La verdad, échale un vistazo porque está muy bueno. Y el último que también les quiero recomendar, este sé que está disponible aquí en Estados Unidos pero no sé si está disponible en todos los países pero es, la verdad vale la pena, se llama Capital en el siglo XXI y tiene que ver con lo siguiente y es que cada vez más existe una desigualdad social a pesar del desarrollo tecnológico y de la abundancia de recursos que tenemos a nivel global y estamos prácticamente a esos niveles de desigualdad y de atraso económico que estuvimos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX cuando tuvimos toda esa revolución política y social obviamente con la revolución francesa y es como si la historia se estuviera repitiendo cada vez más los ricos son más ricos los pobres somos más pobres y cada vez más es mucho más difícil romper digamos esa escala social simplemente con educación incluso a pesar de la tecnología que tenemos en estos momentos que podría hacerlo uno pensar que podría escalar mucho más rápido pues el caso es contrario vemos como cada vez más los que ya tienen pues es difícil que otros digamos puedan tener y eso hace que pues la brecha esté creciendo mucho más entonces me pareció muy interesante efectivamente compartirles estos dos documentales sobre todo en estas épocas en las que nos encontramos porque por un lado pues tenemos toda esa radicalización de redes sociales a nivel político pero por el otro lado tenemos también toda esa desigualdad social y económica que prácticamente está creando una burbuja que puede explotar en cualquier momento y que puede generar como les digo otra revolución social que pues podría desencadenar incluso en una guerra civil como tal cual como lo comentan en ese tipo de documentales entonces échale un vistazo porque efectivamente tiene que ver mucho con todo ese tema de revolución financiera y tecnológica que son las criptomonedas y el bitcoin precisamente para contrarrestar todas esas trabas que tienen los bancos y los poderosos y que no nos permiten avanzar tanto política como financieramente muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo creo que ya me extendí un poco más de lo que quería espero como siempre que haya sido de mucha utilidad toda esta información, todos estos consejos y antes de les pedirme pues me gustaría saber qué están pensando en estos momentos del bitcoin cómo lo están viendo si creen que va a caer si creen que va a subir un poco más y también si han visto estos documentales y les estuvo llamando la atención qué les gustó, qué no les gustó en fin, ahí pueden comentar todo lo que quieren en los comentarios de este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y bemanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.